El conocimiento Para poder entenderlo ahí como un problema complejo, vamos a dividirlo en dos partes. Empezamos por la más simple. ¿Cómo comunicamos el conocimiento? Las tres pinturas son parte de un programa de turismo científico que incluye un paseo de murales. Puerto Madryn También tiene muchísimos murales de talentosos artistas. Pero hay tres que se diferencian del resto. Dos en el acceso norte y uno dentro de las instalaciones del Centro Nacional Patagónico del CONICET. ¿Qué los hace especiales? Que fueron pintados para abordar un problema que es enorme. Tenemos un problema con el conocimiento. Más precisamente con la socialización del conocimiento. Para poder entenderlo y como un problema complejo, vamos a dividirlo en dos partes. Empezamos por la más simple. ¿Cómo comunicamos el conocimiento? Las tres pinturas son parte de un programa de turismo científico que incluye un paseo de murales. El proyecto conecta ciencia, turismo y arte asignándole un objetivo a cada disciplina. La ciencia ofrece conocimiento y metodología para complementar la oferta turística de las ciudades con actividades que no dependen de la fauna local. Fomenta la circulación de las personas y extiende el promedio de estadía por visitante. El turismo funciona como un canal de difusión transversal que permite a la ciencia llegar a muchas más personas de lo habitual. El arte traduce la información a un lenguaje universal independiente del idioma del espectador. Pero además trasciende el plano informativo porque logra conectarse con nosotros desde las emociones. Para dimensionar el alcance real de estos murales necesitamos conocer el proceso del que son resultado y eso está conectado con la segunda parte de nuestro problema. ¿Cómo construimos el conocimiento? El orden en el que tradicionalmente nuestra sociedad generó conocimiento durante siglos se ha mantenido bastante inamovible. Primero, la ciencia se hace preguntas. Segundo, la ciencia investiga. Tercero, la ciencia divulga sus resultados al resto de la sociedad. Y cuarto, la sociedad los toma y aplica. Desde los antibióticos hasta las telecomunicaciones abundan ejemplos de cuánto hemos logrado con esta receta en la que el conocimiento circula de manera unidireccional. Pero con el paso del tiempo también se han hecho evidentes algunas limitaciones. Cada vez encontramos más problemas que no logramos resolver y el tiempo apremia. Hoy es urgente dudar de lo que damos por sentado y preguntarnos si hay otros caminos, otras formas de construir conocimiento. Pero, ¿qué nos puede ofrecer la ciencia si no es conocimiento? Alguien dijo una frase que se entreteje a lo largo de todo este trabajo. Heredar un pensamiento es heredar sus impensados. Para graficar la idea intentemos una analogía entre una definición y una pintura. Una definición es algo cerrado, una frontera que divide, dentro de ella hay algunas certezas. Fuera de ella, todo lo que queda por averiguar. Si reemplazamos definición por pintura, podemos decir que el artista plasma su obra dentro de límites claros. Averiguar lo que sigue fuera del borde del lienzo. Queda en manos del espectador. Y a veces el artista busca dejarnos más preguntas que certezas. Este proyecto es la forma en que la ciencia nos invita a mirar por fuera del cuadro. Y nos dice que lo mejor que puede aportar, quizás, no sean sus definiciones. Pero dijimos que para entender el alcance del proyecto necesitábamos conocer el proceso que atravesó. Cada uno de estos murales tiene un largo camino por detrás. Y el de esta pintura empezó hace tiempo. Mientras dirigía la primera línea de investigación en turismo en CONICET, Diego González Ceballos leyó varias definiciones y se quedó con una pregunta. ¿Qué más puede ser el turismo científico? Esa pregunta es hoy un programa llamado Ciencia al Viento. Madryn tiene un andamiaje turístico de importancia y también tiene una actividad científica muy presente. A través de un centro de investigación que es nada más y nada menos el centro de investigación más grande del sur del país. Entonces, el vínculo entre turismo y ciencia estuvo siempre, pero de una manera ocasional. No hubo un proyecto que estructure productos uniendo estos dos sectores y comprometiéndolo desde lo institucional, desde la genética misma. Somos la tercera provincia en cuanto a cantidad de investigadores sobre población en general. El conocimiento, la investigación científica, está muy arraigada en la provincia. La idea es poder utilizar ese capital de conocimiento para un mayor desarrollo de la provincia, en este caso en particular con el turismo. Diego estaba decidido a buscar una forma de vincular la ciencia y el turismo que los potencie mutuamente. A modo de proyecto piloto, de bajo costo, decidió convertir las instalaciones del propio CEMPAT en el atractivo de una visita guiada. Pero el lugar no estaba en condiciones. Entre otras cosas, hacía falta pintar una pared de la fachada y Raúl Baca, un experimentado montador de museos internacionales, tuvo una idea. Yo cuando vengo al CEMPAT, una de mis ideas era tratar de sacar la ciencia del CEMPAT. Y lo primero que vi como potencial fue el edificio. Y bueno, mates por medio, digo, ¿por qué no hacemos un mural? Digo, aprovechamos que tenemos los cetáceos afuera en el parque. Había un esqueleto montado y un cráneo. Y dije, podemos hacer la evolución de los cetáceos. Tras una breve convocatoria y sabiendo que el mural debía reflejar la información científica de la forma más fiel, clara y atractiva posible, no dudaron en que lo realice un equipo formado por Jorge Vásquez, premiado pintor realista, junto a Claudio II. Termina siempre el arte siendo decorativo. Pero también guardo la esperanza en la que embellece. Y al embellecer también inspira. La paleontóloga y especialista en cetáceos, Mónica Buono corrigió los primeros bocetos. Y enseguida los muralistas empezaron a pintar. Más de 14 equipos de investigadores asesoraron a los artistas con información detallada. Bueno, yo soy Paula Raffo. Hace varios años que me dedico a estudiar las algas marinas, que son la base de la cadena trófica. Es como las plantas terrestres y los árboles. Las algas son el jardín del mar. Mi nombre es Néstor García. Trabajo en el laboratorio de mamíferos marinos. Ellos miraron el material, lo miraron bajo lupa. Y ahí están representadas algas pardas, que un poco las elegimos porque son bastante emblemáticas de la Patagonia. Yo soy parasitóloga. Se pusieron a dibujarlo, hicieron esquemas, hicieron un montón de material. Jugaron con los niveles propios del lugar, de las escaleras, para representar los distintos niveles intermareales. Valeria D'Agostino aportó mucho sobre imágenes de cómo se ve una ballena franca debajo del agua. Permitió corregir bastante la forma y la posición. Podrían tranquilamente haber dibujado las callosidades y quedarse con eso. Y hacer así como una rugosidad. Pero quisieron ver qué era lo que había ahí. O sea, sabían que había unos organismos y entonces aprovecharon como para también contar la historia de eso. Yo lo veía a Claudio pintar siluetas, pintar figuras grandes. Quizás iniciar lo que serían las facciones, los gestos de estos animales o los movimientos. Y Jorge después venía con pinceles muy finos y empezaba una serie de detalles que parecían interminables. Porque eran días y días y días de líneas y tracitos muy pequeños que terminaban de conformar un animal que parece despegarse de la pared. La idea del proceso para que se vea real desde lejos y que se vea casi escultural el trabajo es profundidad por capas. Se da una coloración base y después se empiezan a añadir capas conforme se va acercando el plano. Entonces el animal que está más adelante obviamente tiene un montón de pintura. Tiene muchas capas de pintura. No sé si tanto le puedo verlo así en un día de perfil. El estilo realista de Jorge era una elección perfecta porque combinaba fidelidad a la información científica con las técnicas expresivas del arte. Su poder para cautivarnos y la capacidad de reconstruir la información faltante en base a la observación. En realidad hay muchos cambios que se producen desde el pasaje de la tierra al agua. Se modificaron las patas a transformarse en aletas por ejemplo. Ese es uno. Y otro cambio que se produce es la migración de las narinas. que están en la forma más terrestre, este famoso paquicetus, en una posición terminal en la punta como pasa en un perro. Y a medida que se van adentrando en el agua lo que se va viendo es que migran a la parte posterior. Lo que se interpreta es que las narinas bien atrás ayudarían mucho más al animal a poder nadar y respirar sin tener que sacar necesariamente toda la cabeza afuera del agua. Entonces es como una forma de favorecer la respiración y la natación al mismo tiempo. La paleontología tiene mucho de arte. Como son especies que nadie ha visto, son dibujos que han creado artistas. Entonces ahí empezaba ya un lenguaje común. Los artistas rápidamente recogían ese guante y pensaban sus propias figuras o sus propios animales. Y Mónica aceptaba ese juego porque justamente está acostumbrada a que ella encuentre quizás un pedazo de mandíbula de un cetáceo fósil, pero un artista tenga que recrear el animal. Mira, por la coloración del mar, por el tipo animal, la piel es gruesa, entonces la coloración debería de ser una suposición. Ellos nunca aseguran nada, pero te dejan así como la pelota picando, entonces nosotros podíamos definir, bueno, entonces parecería como a la foca leopardo el animal. Ah, bueno, podría ser. Cada detalle en este mural tiene una función narrativa. La coloración azul y la refracción de la luz representada en la piel de los animales literalmente nos sumergen en ese mundo. Los pequeños organismos que los artistas llegaron a pintar con lupa. O la decisión de pintar la ballena franca a tamaño real que nos hace percibir su proporción frente a la nuestra. Las capas y capas de pintura coinciden con capas de información o niveles de lectura. El diseño del mural nos guía la mirada para que primero prestemos atención a los protagonistas y después veamos las tramas secundarias de algas, parásitos y organismos intermariales interconectados con los cetáceos. Y se demostró que se puede hacer, se puede trabajar y se puede hacer seriamente. Que es lo que de repente a veces hay como miedo, ¿no? De decir, bueno, bueno, vamos a hacer una reconstrucción y cómo va a quedar. La frase más conocida creo que la dijo un investigador que ya habiendo realizado el 50% del mural los artistas y ya viéndose varios de los animales que se ven ahí y la calidad que tiene, les dijo a los artistas yo pensé que iba a ser una jipeada. Acá fue sumamente profesional. La mirada de la gente, la reacción de la gente cuando viene y ves y vos le contás una historia realmente superador. No hay filmina, ni charla, ni powerpoint que lo supere. Como dijimos al principio, la ciencia aporta el contenido del mural, guía la ejecución del proyecto mientras el arte traduce la información a un lenguaje capaz de llegar a donde las palabras no. El turismo es el tercer componente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con un poco con el turismo científico? Es la socialización de la ciencia. Que la ciencia utilice al turismo como una herramienta para llegar a mayor cantidad de personas. Que se abra el conocimiento. Y que el turismo utilice a la ciencia como valor agregado de ese conocimiento. Pero además de funcionar como un agente expansivo, cuando se involucra al turismo en la comunicación del conocimiento, genera un entorno distendido que facilita muchísimo el proceso. El primer mural sirvió, entre otras cosas, para que el equipo de trabajo logre experiencia en un ambiente controlado y limitando los desafíos. Siguió el esquema tradicional, en el que la ciencia genera y certifica conocimiento para después comunicarlo a la sociedad. Pero en casos donde los saberes nacen de otras fuentes, este método no es suficiente. El equipo sabía que, en los sucesivos murales, el desafío iba a ser aplicar un enfoque más amplio para la construcción del conocimiento y habían acumulado suficiente experiencia para intentarlo. Hay desafíos que, a mi parecer, son urgentes, en donde es necesaria otra forma de construir conocimiento. Por eso se habla de conseguir, de buscar una comunicación horizontal, unida y vuelta. Donde el conocimiento que, por ejemplo, el científico y la científica tengan, sea siempre puesto en cuestión porque hay otros conocimientos. Se dice que los grandes desafíos actuales de la ciencia es desarrollar métodos para resolver problemas complejos que las disciplinas tradicionales no han logrado solucionar, como los ambientales, que tienen raíces y ramificaciones en tantos aspectos que hacen imposible abordarlos por partes. El conocimiento no científico viene a aportar una parte que estaba faltando para la resolución de problemas complejos y eso se ve traducido en una nueva manera de conceptualizar, de co-crear conocimiento que es la transdisciplina. Aunque este enfoque no es nuevo, aprender a conectar saberes y poner en valor el conocimiento no científico, amalgamando la comunidad científica con el resto de la sociedad, es hoy más urgente que nunca. Y al equipo le estaba por surgir la oportunidad de aplicarlo. La inauguración del primer mural generó tanta repercusión que la administración portuaria de Puerto Madryn se interesó en el programa y convocó al director a una reunión en la que se comprometió a financiar el segundo mural. Bueno, cuando me convocan a mí yo simplemente les cuento que, digamos, esto se viene dando en el marco del desarrollo del turismo científico, que hay un proyecto armado, que la idea va más allá de mostrar un mural, que no vamos a ir solamente a pintar un mural, que vamos a trabajar un mensaje, que vamos a involucrar a los colectivos sociales, que es una línea de investigación, que vamos a armar bases estadísticas, que vamos a medir la evolución de estos murales, que estos murales no son temas al azar, sino que son temas que se eligen y que tienen que ver con la identidad y la historia de Puerto Madryn. La importancia de hacer un mural de estas características en el puerto, para mí es una manera rica de mostrar en la actividad portuaria lo que sucede en el puerto, todo lo que sucede con la gente del puerto, toda una ciudad, una trastienda de lo que sucede, que nosotros como ciudadanos no vemos prácticamente, porque es algo que está ahí, para nosotros es transitar la ciudad todo el tiempo y ver los barcos que llegan, que van, que vienen, que se descargan, pero no vemos lo que pasa. El proceso se repetía. Investigación, bocetos, correcciones, pintura... Bueno, no. El contenido del mural había sido apenas cubierto por investigaciones científicas. El saber era el de los trabajadores del puerto, que día a día lo viven en carne propia y lo transmiten por generaciones, pero eran miles y no había forma de consultarlos uno por uno. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo aprender de todo ese conocimiento no científico, ni anotado, ni sistematizado? ¿Cómo conseguir sus correcciones y aportes y conocer los códigos que nadie más que ellos sabía? La posibilidad de estar pintando dentro del puerto y viendo la actividad cotidiana, creo que a nosotros nos permite poder reflejar esa situación lo más claro o tratar de asimilarla como pintores para entender y poder que la gente que se acerca al mural pueda entender y ver que es el laburo de todos los días, de un montón de gente y que la verdad que están acá 12, 14 horas laburando con frío, viento, tierra. Los muralistas comenzaron a trabajar atentos a las reacciones que iban generando y a medida que avanzaban, lograban más cercanía con los trabajadores. Y así, iban surgiendo sugerencias, viendo lo que era necesario modificar y convirtiéndose por iniciativa propia en los expertos conocedores que los artistas necesitaban, en definitiva, construyendo conocimiento. Esta situación de que se están viendo reflejados más de una vez ellos, o algún amigo, algún conocido, o ponerle el nombre del barco, ponerle el nombre de mi barco, o hacerle tal o cual cosa a alguno de los personajes, qué sé yo, se fueron dando charlas durante todo el proceso, te cuentan alguna historia, esa historia uno la puede asimilar y llevar una fracción a la pared y te diga, ¿te acordás, aquel, fulanito? Fíjate, tiene la misma cara aquel, oh, está agarrando. O el barco es igual al barco que yo me subí acá. Infinidad, infinidad de historias que suceden cotidianamente acá en el puerto todos los días. Por eso creo que, si bien uno puede generar una base, una idea previa de la idea del mural, en el momento de la pared y el ida y vuelta con la gente es donde uno termina de cerrar muchas veces la historia. Vida portuaria, impacta por su tamaño, mide 60 metros de ancho y casi 5 de alto. Por eso los muralistas pudieron desarrollar tantas escenas y entrar en detalle sin dejar de incluir figuras imponentes que nos obligan a ni mirar hacia arriba. El realismo de Jorge, las perspectivas de Martín y el estilo historietista de Tomás se van intercalando como un reflejo de la diversidad que el mismo puerto alberga. Desde la piel ajada de un estibador a la niña que reciba a su padre tras meses de embarcado. O al cielo que cubre todas las horas del día. Porque en el muelle se trabaja de sol a sol. Todo en este mural nos cuenta historia. E idiosincrasia y una forma de vida. Y los visitantes pueden pasarse días enteros recorriéndolo. Frente al mural, las preguntas se disparan. Esa enorme pared alberga mil historias pero también es un límite. ¿Cuáles quedaron afuera? El tercer mural está ubicado a muy pocos metros del segundo. Y fue la oportunidad de aplicar sistemáticamente esas construcciones horizontales de conocimiento. Pero esta vez con los protagonistas conscientes del lugar que ocupaban y de que sus saberes tenían el mismo peso que los bibliográficos. Había muchas cosas porque había mucha gente que había escrito, había mucha gente que había sacado fotos, había diarios. O sea, tenemos compañeros que durante 37 años no hablaron. Nadie tocó un lápiz hasta que los protagonistas hubieran contado todo lo que les parecía importante. Se está intentando superar una transmisión de conocimiento que es unidireccional. Empezar ahí a discutir, a construir y donde nadie imponga un conocimiento por sobre el otro, es el desafío y lo que hay que lograr. Esa primera reunión dejó claro que había muchísimo por aprender. Y tratar un tema tan sensible con respeto y conocimiento genuino requería conocerse. ¡Gracias! 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 hicieron los primeros bocetos. Detalles que por ahí nadie se había percatado, diciendo, no, no, mirá, ojo, que el casco no, ojo que las tiras no, porque no estaban, y bueno, y una serie de aportes que se fueron dando, ¿no? En la siguiente reunión, los excombatientes escucharon atentos para volver a sumar correcciones e información de primera mano. Pero funcionó, funcionó, totalmente funcionó. Porque no solamente se logró que muchos de los veteranos que nunca hablaron, hablaran, pero hablaran y se expresaran, y opinaran, aportaran y se entusiasmaran. Incluso una vez iniciada la pintura sobre la pared, siguieron participando en el proceso, atentos a construir junto a artistas y científicos el conocimiento de las próximas generaciones. ¡Suscríbete al canal! Se conoce como el día que Madryn se quedó sin pan, al 19 de junio de 1982, cuando más de 4.000 soldados arribaron al continente a bordo del buque británico Canberra. Cientos de familias llevaron soldados a sus hogares para que se alimenten, se bañen y llamen a sus familias. Empezó a llamar el teléfono, llamaba el teléfono y por ahí llamaba a uno de los muchachos, y decía, yo estoy en la foto, que está el camión, y está una persona con el pan. No, 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 ojalá que me estén escuchando y quisiera, si por ahí en una de esas edad, ese matrimonio y esa nena que estaba ahí cuando yo le di la gorra, si me está escuchando, yo le quisiera mandar un gran abrazo y decirle que yo estoy acá y yo lo estoy esperando a ellos. Hace 37 años que lo estoy esperando. Walter Pintos volvió a Puerto Madryn para la inauguración del mural. Dedicó el tiempo a buscar a esas personas y gracias a la participación de toda la comunidad, dio con Yolanda. ¿Usted se acuerda de nosotros? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Esa vez que fueron en casa, me parece que eran tallarines caseros que tuvieron todo el día en mi casa. La historia que Walter y Yolanda contaron en primera persona es una de tantas que se contaron por primera vez y a las que se les pudo dar un cierre durante el proceso de este proyecto. Está en todos los ámbitos, uno lo ve en la literatura, en la música, en el fútbol y realmente es un sentimiento, pero que a veces se desconoce mucho. Y a mí me interesaría que el pibe se vaya con inquietudes, con ganas de investigar, de leer, de saber. Este mural no es tan grande como vida portuaria, ni tiene el realismo de la información científica porque los muralistas aprovecharon la potencia de las emociones en los fragmentos de la historia que expone para que quien por primera vez vea esos camiones sin ventanas, familias esperando desoladas, el festejo de un pueblo o el pan pasando de manos, no puede hacer otra cosa que preguntar. Porque hay una historia detrás de cada una de las imágenes. Lo que va a hacer y lo que va a provocar es generar más interrogantes, decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Entonces, indirectamente, se va a volver a la fuente a preguntar al protagonista, ¿qué les pasó a ustedes? Si uno pone el foco en el resultado final nada más, se equivoca, se equivoca, porque lo más importante fue el proceso o resignificar los productos que la ciencia puede dar, de correr el eje sobre los productos cosa y pensemos en valorar los procesos, en valorar los productos procesos. Hay muchas ideas que surgieron sobre la marcha y se sumaron al proyecto inicial. Una de ellas es generar material de estudio para que los murales formen parte del proceso educativo en las escuelas. ¿Existe forma de replicar metodologías de construcción del conocimiento en ese material? Si uno se pone a pensar en cómo está orientado el espacio áulico, el aula, que es casi lo que Foucault puede denominar panóptico en el sentido de que hay una persona parada enfrente y el resto de las personas miran, la miran, la escuchan y además los alumnos y las alumnas, los estudiantes, están sentados y el profesor y la profesora está parado, ese conocimiento da la sensación verdaderamente que baja. Nosotros tenemos un programa que se llama Eureka que apunta un poco a esto de romper con el dispositivo escolar. ¿Y de qué forma lo hacemos? Dándole poder a los estudiantes. ¿Qué poder? Dándole el poder de la pregunta. A veces uno escucha algunas palabritas que le hacen ruido y a mí hay una palabra que me viene haciendo ruido siempre que es cuando un científico o una científica, pero también puede pasar con un profesor o una profesora, hablan de bajar el conocimiento. Y bajar el conocimiento es una palabra horrenda, es una palabra horrible porque lo que está pasando es que alguien se para un escalón por arriba tuyo y de alguna manera te dice una verdad que espera que no puedas discutir, que espera que sea así como está dicha, incorporada y listo. Y no hay posibilidad ni de retrucarla, ni de cambiarla, ni de transformarla. No hay ahí pensamiento crítico. Hay una imposición casi, una imposición del conocimiento. En un mundo al borde del colapso, poner en duda todos los caminos que nos trajeron hasta acá ya no es una opción, es un deber. Analizar cómo nos relacionamos con el conocimiento, qué lugar cumple la ciencia en nuestra sociedad, de qué manera puede relacionarse con otras disciplinas, pero sobre todo con el resto de la comunidad, y de qué manera podemos vincularnos nosotros con ella. El desafío más grande que tiene la comunidad científica es poder de alguna manera contagiar, desconfiar en el buen sentido de cualquier verdad dada y poder desarmarla. Es muy fácil de ver la ciencia vinculada en general a un proceso de producción de algo. En este mundo de invierto un millón y quiero ganar tres millones, se empezó a dejar de lado esto de invierto dinero y fondos, pero el resultado no va a ser más dinero y más fondos, va a ser un cambio social, va a ser un mensaje, va a ser un cambio en calidad de vida, va a ser una sociedad con la capacidad de preguntarse, de dudar, de saber cómo hacerse preguntas y saber cómo emprender el camino para responderla, que en definitiva es el corazón de la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!